Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento las probabilidades de la Lotería de Santander para este viernes 12 de julio de 2024. Empezamos, Lotería de Santander, resultado anterior 46-43, últimas cifras más demoradas en salir 2-5-0-8-7. A su izquierda la fórmula que ya conocen, que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Santander, el número 46-43 y la fecha en que estamos jugando 12 de julio de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta en sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen los números más demorados en salir en cada una de las filas. Y de ahí las probabilidades que pueden jugar son el 0-7-62, 70-8-12, 51-65, 17-30, 0-4-08, 30-57, 92-24, 83-71, 69-86, 25-99. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.